Héctor Luis, el güero, Palma Salazar. Inició desde abajo como ladrón de autos, narcomenudista y pistolero. Su talento para el crimen llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, otro de los míticos narcotraficantes de México, por lo que lo hizo su lugar teniente. El güero Palma y Joaquín El Chapo Guzmán comenzó a dominar y liderar el negocio del trasiego desde Sinaloa hacia Estados Unidos, por lo que con el apoyo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, decidió independizarse del padrinazgo de Félix Gallardo. Así nació el cártel de Sinaloa, hasta ahora uno de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Héctor Luis El Güero Palma fue detenido en 1995 gracias a un accidente de avión cuando el Lerjad en el que se trasladaba hacia una fiesta se desplomó por una falla técnica. Personal militar seguía la pista de la aeronave lo que provocó que el narcotraficante no pudiera aterrizar.